Dicen que alrededor del sillón de Rivadavia ¿Qué hay alrededor de Rivadavia? ¿La calle Rivadavia? Sí Estaba en Casa de Gobierno, estaba Valcarce, está Hipólito Yrigoyen Alrededor del sillón de Rivadavia Los bolsos llegaban hasta los hombros de ¿Quién sé? No hay problema, me siento Era insaciable Dice que insaciable De muy buena fuente estuve ayer por más que me amenacen y todo Dice que si estabas en el despacho esperando, si no tenías un bolso en la mano te decía, pará pibe, estoy muy ocupado no vengas, y si tenías un bolso ya pasa pibe, ¿cuándo trajiste? Y lo tiraba abajo del escritorio Se calcula que el patrimonio del matrimonio Fernández es de 4.500 millones de dólares neto para ella Esa es la de ellos la viva Se calcula Dije Fernández, ¿eh? O González pongámoslo hipotéticamente El 5% de todo neto para ellos Ahora, yo pregunto, ¿no? En esta editorial breve De viernes Hay que joder hoy Viernes Si Si vos te afanaste 4.500 millones de dólares o euros Dice que lo único que le gustaba a González Marido era ver el billete A él no le importaba nada más que ver el billete Él no quería otra cosa en la vida no le importaban las minas no le importaba culiar nada billete lo miraba y se quedaba extasiado bien usurero ¿De qué le sirvió? Se murió Bueno, no importa pero él quería ver billetes no quería ver propiedades nada el olor de la plata el billete Dice que es una enfermedad como una rata Me contaron el negocio que había con los yo no entiendo ahí me tenés que ayudar vos Los Bonard ¿Cómo eran los 2012 que eran los bonos? El 2012 El Bonard El Bonard Los cambios Los cambios de los Bonard con Venezuela Ah, sí Ah, sí, me acuerdo A ver, por favor después refrescame la mente lo que se han quedado en esa transferencia de guita con Venezuela que no solo llegaron muchas bolsas con Antonini Wilson muchas varijas con plata sino que hubo un vuelo anterior que trajo mucha más guita Entonces, ¿cuál es la idea de traer y llevar guita blanquear hacer el retorno y quedarse con la diferencia? Exacto Esto hay que decirlo porque la verdad que ya está están hablando de Aníbal Fernández ya en las cartas ahora va Morcioli bueno pero ¿qué pasó? A mí mi problema no es descubrir que de hecho lo estoy descubriendo la cantidad de parece que estamos pisando algunos pies porque están lloviendo de todo el lado quilombos no quilombos legales están lloviendo en el auto amenaza ¿a vos también? Sí a ver ¿Quién te amenazó? Le preguntaron a Sergio Massa ¿viste que Sergio Massa está en silencio? Sí, está bien Bueno, te la defino así le preguntaron y dijo ¿vos viste alguna serie de Netflix? Sí Este es el cuarto capítulo faltan nueve Ah, mirá Así textual ¿Cómo es? Que se apuren Le preguntaron ¿Cómo va esto? ¿Qué te parece? Y él le dijo ¿vos viste Netflix alguna serie? Sí Van por el cuarto capítulo faltan nueve Ahí, eso iba a hablar Sergio Massa Si no se contamina con el peronismo Si Sergio se queda en el lugar que está es un excelente candidato El único candidato Mirá, que vivo estuvo Si no se mancha de mierda es el único candidato que tenemos Si no lo mencionan Si no lo mencionan tampoco Si no lo mencionan Ya le van a pegar un carpe le van a encontrar cuatro mujeres Como no se acerca a Cristina para nada Alguna cosa le van a tratar de encontrar Los servicios en este momento están Por eso hablaba de la gente de Cibercrimen de la provincia Me dijeron que están laburando las amenazas loquilón volada Terrible Ahí llegan las chicas del lugar Volvemos a ser amigos como antes antes de la pelea terrible y brutal El envenenado es uno de estos El envenenado es el más oscuro Ella me quiere tanto que aunque le diga lo que le digan nunca le ponía hacia nunca Es buena mina Es buena mina La otra No, papá No te sé No, no déjame hablar de esto que es serio No tengo zapatos viste viene descalzo Bueno Entonces el problema para que te cuento el problema grande acá es este van a ahora viene sangre pero no sangre de guerra va a correr sangre en una campaña atroz donde se divide la delincuencia dividida atomizada sin una política fuerte con un presidente que muestra debilidad y un problema grande que hoy lo hablaba con Dubobo con un gran abogado amigo mío le decía me decía vos sabés que porque el problema es este a ver vamos claro Cristina Cristina no está presa porque el presidente no quiere y no es casual que no haya estado ayer como se llama el senador de cambiemos Bullrich Bullrich no se fue porque es un pícaro se fue para no dar cuoro y la van a estirar porque ellos no quieren que Cristina vaya en cana ¿por qué? después hablamos no quieren la quieren de enemiga en las elecciones para que pierda y gane ellos es el cálculo pelotudo que están haciendo ¿por qué divide? entonces me decía Dubobo imagínate Cristina tiene un núcleo duro que es un 28 un 30 de ahí no va a pasar medio voto más ellos especulan sí pero hay un 30 de Macri que si Cristina no va a presa a Macri no lo va a votar ¿está claro? y esto me parece que el ecuatoriano no se dio cuenta que la gente que hemos votado a Macri como yo si esto no van presos no lo vamos a votar porque a él no se lo votó para el bife de costilla no se lo votó para la leche en polvo se lo votó para meter en cana a los corruptos y si él usa a los corruptos para jugar al gato y al ratón esto se va a la mierda así te lo digo literalmente se va a la mierda de hecho no aguanta un mes más ¿sabés por qué? porque esto es una sentencia de muerte para los argentinos de pie como nosotros una angustia ¿vos sabés lo que es tener un televisor todo el día encendido? que te hablen de que cayeron 8 más cayeron 9 más se repitieron 25 se arrepintieron 18 se arrepintieron 14 vuelven 20 Roca dijo Roca no dijo Roca es bueno no, no le sacan la obra porque es Roca al otro le sacan la obra porque no no hables de este que se enoja no hablen bueno yo creo honestamente que lindo Crónica el lindo estamos comiendo yo creo honestamente que este es un gran problema que no lo pueden manejar por un lado lo convencieron a Macri si la dejan libre la candidata es floja pero por el otro lado por el otro lado la gente que votamos a Macri si esto no lo van en cana este tipo no sirve para nada así literalmente no hay justicia vos sabés que feo que es yo tuve enfermos de cáncer en mi familia que feo que es cuando los médicos no te dicen cómo va está bien está mal que tiene que no tiene ¿sabés que incertidumbre te genera? o no las espera venga mañana de nuevo le vamos a hacer un pet le vamos a hacer esto le vamos a hacer el otro es una incertidumbre que mata todo el entorno ¿no? yo después de mi mujer me dicen ¿cómo estás? loco te das cuenta por la cara del médico loco quedé loco porque esperé un poco esperé un rato media hora a ver dentro de una semana tenemos el otro resultado yo me acuerdo haberme ido de vacaciones che tengo una filtración en el auricular haberme ido de vacaciones con una ya está haberme ido de vacaciones con un diagnóstico todo se redujo volví de las vacaciones y explotó todo de nuevo y lo cuento y si tengo ganas de llorar viste porque fue terrible pero bueno la vida es así pero esto en el país lo estoy viviendo igual es un enfermo terminal la argentina que viene un tipo y te dice no viene una tormenta de frente le vamos a dar antibiótico ahora para que baje la tormenta le vamos a dar le vamos a dar le vamos a dar y el país lo ves que se va poniendo flaquito y que no se puede parar y que no lo puedes llevar debajo de los brazos y en un momento ves que todos todos los metástasis se te cagan de risa te ganamos con el cáncer se te están cagando de risa viste pudimos lograr ayer yo lo veía al presidente del partido peronista y me da vergüenza a él hablar con un descaro una desfachatez yo iría a San Juan a ver qué pasaba con las válvulas de la minería qué pasaba con los fletes de la minería que los manejaba él qué pasa a investigar San Juan porque ahora viene la investigación de las metastas y las provincias los ricos estos estos ricos chorros ricos bueno entonces estoy preocupado ayer hablaba con dos amigos a las 7 de la tarde que me reuní estoy preocupado preocupado y asustado es la primera vez anoche no pude dormir estoy preocupado y asustado porque es la primera vez que veo el diagnóstico terrible y mortal y a usted le va a poner este boludo un viernes le va a tener un baldazo no porque le está mintiendo todo el mundo nos mienten los de la derecha nos mienten los de la izquierda mientras por un lado a vos no te alcanza para comer no te alcanza para vivir no podés salir a la calle por el otro lado te trae sí ¿sabés qué? me di cuenta que se está muriendo ¿y por qué no hiciste nada? y porque era viste estábamos confiados en que la doctora Fernández iba a darle pero la verdad que no sé como no sea pelotudo entonces realmente no podemos estar en manos de pelotudo con una enfermedad terminal hay que agarrar el toro por las astas y veo allá en televisión por un lado a Gioca festejando que había logrado el fuerte de nuevo viste con el escudo de mierda ese del justicialismo que da miedo que había logrado y la campera de Gamusa de Garca que había logrado de nuevo apoderarse de la frontera de los hijos de puta por otro lado el presidente ya tenemos la tormenta de frente pero boludo y a mí me corría un sudor frío por otro lado la porota que tiene que estar presa hace un año moviendo el orto y yendo a senado y diciendo en la semana que viene voy a hablar por otro lado ese desfile payasesco de Comodoro Pi donde todos los días entran viejos perfumados con alpaca inglesa corruptos hijos de mil puta y si tengo algo más para contar y se vuelven a la casa y nosotros seguimos esperando cruzados de brazos sin comer sin dormir sin abrigo sin gas sin teléfono sin agua sin autopista sin ruta sin una mierda díganme ustedes de su casa después si yo me equivoco o soy agorero en un momento dije que tenía ganas de romper cuando iba a caer en cana Cristina tenía ganas de romper el pasaporte ahora tengo ganas de sacarme cuatro pasaportes estoy tan angustiado tan desesperanzado estoy tan absorto con el país que tenemos estoy tan harto de que la televisión de la mañana a la noche esté mostrando mientras yo peleo para que una jueza no largue al chorro por atrás mío están peleando los chorros para no ir preso y aparecen ahora ya son figuras de televisión vos fijate que Ollarbide poco menos es un showman lo van a llevar bailando ya son todos figuras de televisión y vos fijate que hoy Huberti Ollarbide no le importan a nadie nadie habla más che declaro Huberti ven que carajo me importa cuando Huberti es el único hombre el único que tiene en sus manos la posibilidad de meter en cana a los corruptos y de salvar a la patria y convertirse en un héroe pero bueno estamos contentos porque logramos de nuevo que se reúna el consejo justicialista estamos contentos porque Cristina está libre entonces los cabezas de termos dicen no hay prueba hermano no hay prueba y lo único que nos tenemos que limitar hoy es una escueta denuncia a la sinvergüenza de Carlotto por decir que un taxista un remisero no podía escribir como él y discriminarlo esa es toda la justicia que tuvimos hoy hasta ahora toda la denuncia seria ¿cómo es posible que estos viejos hijos de puta empresarios no solo no estén presos sino que propongan seguir empresariando a la Argentina cuando sabemos que nos están gobernando desde el poder corruptos desde el poder industrial corruptos desde Comoropi corruptos desde el ministerio de educación corruptos ¿cómo podemos seguir viviendo en un país que es de los corruptos para que vivan los boludos pagando impuestos no tengo ganas de levantar los brazos me siento como si me hubiera comido un alfajor de ribotril estoy harto y desestriste chicos pero les juro por Dios hoy casi levanto el programa no tenía ganas de venir porque después de hablar y saber la verdad ayer y cómo se arregla todo después de saber el camino de los bolsos después de ver lo miserable de los Kirchner que nos robaron hasta el futuro y el presente y el pasado porque esos 12 años también nos robaron de ver la inoperancia y la ineptitud mezquina y asquerosa de este gobierno que deja libre a Cristina para poder tener con quién competir porque como son unos inútiles tienen que tener una corrupta para competir porque si llegan a tener a Kennedy en frente pierden por goleada entonces igualando para abajo teníamos a Robledo Puig que no puede porque está viendo la película o a Cristina que están en el mismo plano de igualdad delictiva le vamos por Cristina la peinamos un poco le pintamos los labios le hacemos hacer las payasadas que hace cuando habla y gesticular un poco con las manitos ponemos al imbécil atrás adelgazado a ser del líder carismático de los ladrones y vamos por eso en total nosotros estudiamos en el Lasalle y estos son chorros comunes identificados y esto es el futuro de la Argentina vos tenés un hijo y le decís tenemos dos colegios para ir mirá tenemos este colegio de mierda donde te enseñan cachiporra y merca o aquel colegio donde te enseñan pedofilia y escruche estas son las dos posibilidades del futuro de la Argentina pedofilia y escruche o merca y cachiporra nosotros vamos a pasar bebo los últimos 10 años de nuestra vida si tenemos suerte y no nos aparece la mancha de nuevo los últimos 4 años de nuestra vida esperando estos hijos de puta que terminan de cagarnos no hay tiempo no hay tiempo entonces realmente antes quería Miami hoy quiero Bolivia cualquier cosa que no sea esto Uruguay cualquier cosa que no sea esto y veo la gente que la tienen como en un partido de tenis hoy fue Huerti ahora va Roca sale Roca entra Huerti como perdimos el mundial se transformó en un gran partido sale Roca entra Huerti en este momento Huerti ay se lastimó Huerti ya entra Roca en lugar de Huerti va Fao 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 no es eso nos destrozaron la Argentina es irrecuperable este país chicos no se levanta más ¿saben por qué? porque no se murió el hijo de Moyano porque no se murió el hijo de Cristina porque no se mueren los hijos y los hijos de puta tienen hijos más hijos de puta que ellos entonces se perfeccionan en el arte de robar y este país va a tener un patriarcado de hijos de puta que son los hijos de los hijos de puta de los hijos de puta de los hijos de puta por eso le pagan por hijo para seguir criando al más hijos de pobre para seguir gobernando los hijos de puta por eso discúlpenme si les cagué esta mañana de viernes porque yo ya tengo el año cagado yo voté para cambiemos no un especulador que en la nada está buscando pelear contra el caballero rojo para ganar el título de campeón del mundo de caradajean es lo que le maté para que la misma